Cientos de trabajadores públicos han realizado diversos cortes en el centro de Madrid en protesta por los recortes del gobierno. Policías y bomberos fuera de servicio han intentado echar abajo las vallas que impedían acercarse al Congreso de los Diputados. Fuera de la capital, la han cometido. De un lado aguardan a policía, del otro los bomberos y agentes municipales tratan de hacerse oír. ¡Eso somos contrarios! ¡No somos delincuentes! Son funcionarios que esta mañana han ido a lanzar las puertas del Congreso. Protestan por el recorte de salario y días libres aprobado el pasado viernes. Algunos miembros de la marcha se han llevado por delante a parte del vallado. Ha sido uno de los cinco puntos donde esta mañana se ha paralizado el tráfico en Madrid. Otro grupo de funcionarios celebraba mediodía un entierro en plena Gran Vía. Y en el paseo de la castellana, marcha atrás. No todos los coches consiguen evitar el bloqueo. Los ministerios han cortado durante media hora los dos sentidos del paseo. Poco después agradecían así la paciencia de los conductores.